BIPI SISITIMU Esto es Eso, Agile, chavales Hoy vamos con el vínculo de asesinos En uno de los Dos Escenarios en los que se puede utilizar ¿Vale? Vamos a ello Este es el episodio 9.3 Del bosque de la manía Y vamos con El comandante de asesinos Todos mis personajes van con el set Combinado de ataque crítico Y daño crítico Y vemos que en la front line del enemigo Tenemos dos tanques Con lo cual no nos van a hacer mucho daño Y podemos poner nuestros healers a ambos en primera fila Antes de la batalla Luego ponemos la velocidad en uno Y quitamos el auto de las habilidades ¿Y qué hace el vínculo de asesinos? Lo que hace es Cada vez que infligen daño sobre los enemigos Les reducen la energía De sus habilidades definitivas ¿Qué significa esto? Que Randall con su ulti Hace dos porciones de daño Bailey Hudson tres Y Rakan a uno ¿Qué es lo que hago yo? Nada más empezar la batalla Uso la ulti de Randall Para mandarlo atrás del todo Donde la ballena Y Rakan va automáticamente Normalmente Bailey Hudson se pone a fobusear a otros sitios Pero solemos guardar su ulti Para cuando la ballena use el rayo Hasta entonces Esperamos tranquilamente A que la ballena se le ponga la barrita naranja Y en cuanto lo haga ¡Pum! Le lanzamos la ulti de Randall y De Bailey Hudson o Randall Que tenga ser activo en ese momento Y en caso de Randall a veces pierde el objetivo Y se va a otro lado Pues La utilizamos para redirigirlo nuevamente A donde la ballena Mira ahí ha pasado justo ahora Randall se ha ido y está focuseando a otro Y utilizaremos su ulti Para devolverlo otra vez atrás Porque si no la ballena está Nos tardamos mucho En bajarle la barra La barra naranja Porque queremos que esté con el rayo Lo menos posible Vamos con tres asesinos Es obligatorio Porque si no Reduciríamos 50 de energía Y el rayo costaría quitarlo Y así es como vamos a estar Esperando a que el boss Monte su barra naranja Y en cuanto lo haga Lanzar todas las ultis que podamos Ya veis que el rayo dura muy poquito En cuanto pilláis el combo como va Pum Lo tenéis Lo tenéis Y os dejo con el vídeo Para que veáis que básicamente Es repetir una y otra vez todo Hasta que Hasta que lo conseguís un saludo Hasta que próxima Gracias por ver el video. Si os ha gustado el video, denle like y suscríbanse. Gracias.